En tiempos como los que vivimos, la conservación de la biodiversidad es una prioridad. En el Seed Resorts lo sabemos, y por ello trabajamos para cuidar la vida en el planeta. Te invitamos a conocernos. Es importante que nos planteemos nuestro actuar ante la naturaleza. Desde las empresas en las que trabajamos, o los dueños de las empresas, como nosotros mismos como individuos. Un dueño, por ejemplo, puede establecer criterios, puede establecer un biólogo que esté vigilando, etc. Sin embargo, la acción inmediata es la que causa el daño o el beneficio hacia la naturaleza. Sabemos que la naturaleza es la base de la economía, la base de los sistemas sociales. Entonces, ¿por qué no cuidarla? ¿Por qué no cuidar nuestra alacena? Sin embargo, también hay que tener muy claro que con ello estamos solamente reduciendo nuestra huella. Es decir, estamos teniendo de una huella grande a una huella más pequeña. ¿Qué pasa con el proceso evolutivo natural del planeta, de la naturaleza? Vale la pena plantearnos cuál es nuestro actuar. En el Seed, por ejemplo, a todos los colaboradores que llegan se les sensibiliza acerca de esto. Antes de entrar a la laboral, se les da una plática en donde las personas capacitadas para ello, profesionales en capacitación, en medio ambiente, les hablan acerca del cuidado de medio ambiente, no solamente de lo que tienen que hacer en sus áreas, sino también sensibilizarlos y enrolarlos en esta cruzada para resguardar nuestra alacena, nuestro hábito, que es la vida.